Buenos días, estamos aquí para continuar con la revisación de nuestro cochinito cada vez nos falta menos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer y te voy a explicar cómo es. Por ahí tenemos nuestra cinta más. Voy a tomar una tira larga, ¿ok? Y esta tira, ¿qué va a pasar? Para que no se me pegue toda, lo puedo colocar en la mesa donde estoy trabajando para que me quede un poco tenso, ¿ok? ¿Y qué voy a ir haciendo? Voy a ir enroscando y cintando, pero de forma que se vaya haciendo un palito largo, no que me quede siempre poquito, sino que cada vez se vaya alargando un poco, no demasiado. Voy a calcular alrededor de unos ocho centímetros que tira mi colita. Ok, y cuando ya tengo lo largo que quiero de mi colita, voy a dejar un pedazo de cinta, ¿para qué? Porque aquí voy a empezar a enroscarla, ¿sí? Que no quede toda derechita, sino darle la forma enroscada a la colita del cochinito, ¿ok? Entonces, ya así enroscada, voy a volver a pasar la cinta para darle la forma enroscada y que no se me vuelva a alargar, sino que ya así enroscada, vuelvo a pasar un poco de cinta para que se quede esa forma. A lo mejor no va a quedar muy, muy muy enroscada, pero yo le puedo seguir aquí torciendo, 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 para que se vaya haciendo la forma, ¿ok? Y sí, me pudo haber quedado, ¿no? Un trocito de cinta, si no me queda, pues voy a usar, este, recortar los ojos. Ok, entonces ya en la parte de atrás, que me quede centrada, pues ahora sí, póngale la cola a su marranito, podemos jugar, aprovechar para jugar de póngale la cola a su marranito, y ya la sujeto bien, obviamente también con un poco más de cinta, un poco más de cinta, la voy a acelerar. Y listo, tenemos la colita de nuestro marranito. ¿Qué vamos a hacer? Pues al igual que con las patas, la trompa y las orejas, lo vamos a cubrir con papel. Aquí va a ser un poco más complicado, pero puedo rebujar un poco más mi papel, para que lo pueda moldear y cubrir mi colita, y reforzar esta parte, para que desde un futuro no se me caiga la cola, también poniendo papel. ¿Ok? Bueno, ¿qué más voy a hacer el día de hoy? Ya casi estamos por terminar, pero antes antes de ya pintarlo, ¿qué voy a hacer? Voy a dar una última capa a mi cochinito, a todo el cochinito, todo el cochinito, todo el cochinito, con mis trocitos de hojas. En esta ocasión de preferencia que se hacía hojas. Si yo estaba haciendo mi cochinito por periódico, pues la última capa así darla con hojas. ¿Para qué? Y voy a buscar que también las hojas de un lado estén color blanco. A lo mejor del otro lado sí estaban usadas, ¿verdad? Pero que por el otro lado esté el color blanco. ¿Ok? ¿Para qué? Para que yo al ir cubriendo, voy a ir cubriendo que el color blanco me quede por arriba, ¿sí? Y así, al finalizar de cubrir todo mi cochinito, quede color blanco, mi cochinito, para que a la hora de pintar sea muchísimo más sencillo. Listo, tenemos todo nuestro marranito cubierto ya con las hojas, quede el color blanco hacia arriba, para que a la hora de que se seque no sea más fácil. ¿Ok? Por el día de hoy es todo, puedes dejar secar tu marranito y ya está listo para que seque el día de mañana. Adiós, nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.